Procuraduría General de la República citará a declarar al exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, como parte de la investigación que lleva a cabo por posibles actos de corrupción en contubernio con la empresa brasileña Odebrecht. No se ha girado ninguna orden de aprehensión contra Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo, a pesar de que existen seis denuncias ante la PGR y la Fiscalía Estatal, señala el actual gobernador Carlos Joaquín González. Cierra su edición impresa el periódico El Norte de Ciudad Juárez, donde colaboraba Miroslava Bridge, asesinada el 23 de marzo pasado, al considerar que no existen las garantías ni la seguridad para ejercer periodismo crítico de contrapeso. Carlos Salomón Villuendas Adame, identificado como el conductor que chocó un BMW en Paseo de la Reforma, enfrentará cargos de homicidio culposo por la muerte de sus cuatro acompañantes. Familiares de las cuatro personas fallecidas acordaron no otorgar el perdón, informó el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Envío de remesas a México disminuye 1.4% en febrero, su primer descenso en casi un año. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.